La fecha ordinaria de entrega de programas municipales de seguridad ya venció. Solo el 50% de los ayuntamientos de la entidad los entregó, y todos con fallas estructurales. La ley establece como plazo para entregar el diagnóstico y programa el pasado mes de septiembre. Hace casi un año, de acuerdo a información vertida en entrevista con la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Lilia Ciprano Ista. Lamentablemente, al momento lo han entregado el 50% de los municipios. Precisamente dentro de los consejos intermunicipales se les ha hecho mucho hincapié para el efecto de que presenten estos programas municipales de seguridad pública. Morelia ya lo entregó, Zamora también, tienen observaciones, no me quedé con ninguno, todos se fueron regresados porque tienen observaciones en ese aspecto. Entonces, estamos en la espera de que lo regresen, perdón, para el efecto de que sea inmediatamente publicado. Que les vaya. Con imágenes de Alejandro Hernández, Información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratin.